¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, espero que no me la quiten, me la voy a elegir el primero Estamos en defensa, Favela, por cierto Más cosas, ya sabéis que un like, una suscripción... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha abierto un problema por la cara? Me han quitado a Libby Es que soy un puto desgraciado ¿Qué se me ha abierto? No entiendo por qué, literalmente se me ha minimizado el juego Y literalmente no he podido elegir a Libby, que era el operador con el cual iba a jugar esta partida Y quería hablar Bueno, pues soy un auténtico desgraciado Vamos a ver si en la próxima ronda, amigos, podemos tener un poquito de suerte Y podemos adelantarnos a esta persona de aquí ¿Por qué? Porque absolutamente todo el mundo, amigos y amigas Se está pillando a Libby Últimamente, desde... yo creo que... Desde esta última temporada pasada Lleva dos temporadas contando esta Libby siendo el mejor defensor de Rainbow Six hasta la fecha El que más se utiliza, el que más se escoge El que menos se banea Pero como digo, en prácticamente todas las partidas irlandas Es un operador que se termina utilizando siempre Y esto ha pasado de ser a Libby una operadora A que prácticamente nunca En este caso Se tuviese en cuenta A literalmente ser El mayor top frager En defensa de Rainbow Six Esto es una completa barbaridad Y os lo veo completamente en serio Y me diréis Pablo, ¿pero le han hecho algo a Libby? Bueno, es que... La verdad es que no La verdad es que no Lo único que le han hecho O lo único que a lo mejor la gente puede decir Oye, pues mira, yo utilizo a Libby por esto Realmente es por el tema del nuevo retroceso Que a lo mejor la gente He podido ver en los comentarios He podido escuchar Que la gente nota Que el arma de Libby Creo que era la MX4 O MPX4 No me acuerdo muy bien del modelo Pues bueno, con el tema este Y el nuevo retroceso Pues se siente que se mueve menos O se siente que se tiene O que tiene menos retroceso en general, ¿no? Pero la cosa es que No han tocado el arma No han tocado el operador Y de un día para otro, amigos y mías Durante dos temporadas A Libby es el top frager Número uno en defensa Y a lo que me refiero con esto Es que es el defensor Que más se utiliza para En este caso Romear, por ejemplo, ¿no? Es el operador que se utiliza Pues para estar fuera de punto Y como digo, pues Fumarse un porrito, ¿no? A ver si me pique a este Y lo mato rápido Un segundo Vale, lo mato Uh, qué pena Vale No he abierto aquí Ok Vamos a aguantar Tenemos las escaleras No han estado cubiertas Esa es la putada La putada es que No tengo las escaleras cubiertas Y me pueden bajar Y me pueden matar Vale, tengo uno Haciendo un rappel ¿Qué cojones, bro? Vale, lo que yo no quiero Es que me entren aquí Vale, tengo a las Que ya me he entrado Es que no le puedo piquear De la derecha Porque me mata Vale Vale Ok Bueno Eso es Le voy a cubrir la ventana Divertidos Marta Vale Vamos a aguantar Porque a Sofía Tengo trapeándome Está pirándome Sabe que estoy aquí Goyo me dice Amigo, tengo a la Sofía Hacendome el rappel Hostia, puta Vale Increíble Perdonad, es la primera partida Del día Y estoy un poquito Frío, la verdad Es que no quiero Que me mate de la ventana Vale Vale ¿Quién es? ¿Es la Sofía el último? Sí, es la Sofía el último Ok Vale, pues la Sofía está aquí Vale, pues ya está En principio la hemos ganado Bastante fácil además De verdad No he podido cubrir a mi compañero Porque me está mirando la Sofía Y lo tenía bastante difícil En general Bueno Qué buena, tío Vamos a ver si podemos pillar A la Livia ahora, tío Vamos a ver si podemos pillar A la Livia ahora Porque de verdad Es un operador que En todas las rondas En todas las partidas Se acaba pillando Siempre cuando se juegan En defensa, ¿no? Porque al final Para romear Es un operador Que viene bastante, bastante bien No por el tema Me la ha vuelto a pillar Me cago en mi putísima pa... Ay, qué bien Me gusta todo Me la ha dejado Perfecto Bueno, por lo menos Podemos jugar Un par de ronditas con ella Y la disfrutamos un poquito Para que veáis un poco La gente que todavía No la ha visto Hace una semana Subí un vídeo Hablando sobre este arma Que ha pasado Porque ahora Es un arma que gusta muchísimo y demás Es que realmente Lo que ha hecho Que este operador Se utilice muchísimo más Y a día de hoy En rank y demás Sea top 1 defensor Literalmente en pick Y en todo Es su arma Literalmente el arma Ha hecho Que la gente Utilice este personaje Porque la habilidad De alivi es un holograma Que suelta, ¿vale? Y que como digo Si disparan los atacantes Pues se les Spotea su posición Durante Durante ciertos segundos ¿No? No tiene mucha Mucha más utilidad Quiero decir Es un holograma Muy sencillito Tal, no sé qué La habilidad es un poco Mierda incluso Obviamente con... Joder hermano ¿Qué me pasa? Eh, obviamente con... Bro Me cago en mi puta madre Eh, obviamente con todas Las habilidades que hay Dentro del juego Y en defensa Eh... No es una habilidad Que termine de cundir demasiado ¿No? Hay mejores Por supuesto Pero Por lo que es el arma A la gente Eh... Pues en este caso Le ha dado por utilizar Este operador Este personaje ¿Por qué? Porque el arma Tiene muy buena cabencia Tiene muy buen daño Retroceso Bueno, es un... Al final Es lo que comentamos ¿No? Es un subfusil Eh... Que bueno Que tiene mucho retroceso Pero al final Le premia mucho La cabencia que tiene Diría que es La mejor cabencia del juego Es el arma que más Rápido dispara Con completa diferencia Diría Creo que... Vale, tenemos gente Aquí abajo Vale ¿Ok? A ver si se tira No, ¿verdad? Ah, que es mi colega tú Vale Yo he curado la ventana Confío en que literalmente salta Vale ¿Vamos? ¿Ok? A ver si pasa No vas a pasar ¿Verdad? No No vas a pasar No Vale Vamos a aguantar aquí Yo creo que se han subido Para arriba Se van a subir Para arriba Vale Aquí no tenemos a nadie Aquí tenemos a Thunderbird ¿Qué cojones, bro? Tío Están ya dentro de punto Y son side guys Está la sociedad Dentro de punto Ya ¿Qué cojones, tío? Increíble, loco Bueno, y esta Zami fallando En un cargador entero Bueno, y son Elevator One more And your light Increíble La verdad Bueno Fantástico Vamos a ver si podemos Hacer algo Con el arma esta Chavales Yo que sé Que llevo pintándola Como que es un arma De la polla Y no estoy haciendo Absolutamente nada No estamos matando Absolutamente a nadie El otro día hice un vídeo Con ella Y literalmente me salió Absolutamente todo Como que acabamos Con 900.000 kills Pero bueno En este vídeo Nos estamos comiendo Una polla Por cierto La tengo con empuñadura Hay que ponerla Con empuñadura vertical A mí me gusta muchísimo Más con empuñadura vertical Porque como bien La MX4 ¿Vale? Es un arma que sí Tiene muy buena cadencia Tiene buen daño Todo lo que tú quieras Pero es un arma Con retroceso ¿Vale? Al final Es un subfusil Que tiene mucho retroceso Obviamente No vas a tirar Las 30 balas que tiene Es imposible Porque el arma Se te va a elevar A un punto Que no tiene ningún tipo De sentido Pero sí que es cierto Que con empuñadura vertical La puedes controlar Un poquito ¿Por qué tenía empuñadura angular? Bueno Porque en el vídeo Que os he comentado Que subía hace unas semanas Quería probar la empuñadura angular Sin más Quería ver En este caso La diferencia que había Entre diferentes empuñaduras Porque al final Si no hay mucha diferencia Pues obviamente Te cuenta muchísimo más Utilizar la empuñadura angular Por el hecho De que apuntas un poco más rápido Que con la empuñadura vertical ¿No? Pero a mí sinceramente No le veo mucha diferencia En el sentido de que A ver No le veo mucha diferencia A todo lo contrario Le veo bastante diferencia En ese sentido Y por eso Prefiero utilizar La empuñadura vertical Para que por lo menos Pueda controlar Un poquito mejor El arma ¿No? Y no se me haga tan No sé ¿Sabes? Tan Un retroceso Tan complicado Por así decirlo ¿No? Que al final Es un arma Que hay que aprender A utilizarla Porque por supuesto Como bien he dicho Las 31 balas Obviamente no las puedes tirar Tienes que tirar a 10 Tienes que tirar Unas cuantas balas Pero ya está No puedes tirar Más de 15-20 balas Porque si no El arma se te va a ir Muchísimo ¿No? Por el hecho de que sí Es una de las mejores cadencias Del juego Pero al final Es un subfusil Y claro Puede tener La mejor cadencia Del juego Pero Pero se va muchísimo ¿No? Vamos a ver si Le puedo hacer La rifle a este señor Vale Vale Vamos a dronear Vale 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 Vamos a aguantar aquí Vale Tengo la AS cerca Vale Ok Vamos a aguantar aquí Como les gusta dronear Es increíble esto Que puta locura El puto humo Me va a joder Tío Ya verás Como el tío Me piqué No lo veo Vale Vamos a aguantar aquí Porque si es que Me va a bajar uno Tío Y va a ser frígil Vale Ahí va Vale Nos vamos Vamos a dejarle Que baje ZZ Bro ¿Qué quieres que te diga Tío? Quiero enseñar un poco El arma La verdad Quiero enseñar un poco El arma Y quiero matar a alguien Sinceramente Vale Vamos a aguantar aquí De nuevo Vale El otro lo tenemos aquí Vale No lo tengo conmigo Lo tengo conmigo Lo tengo conmigo al último Le fallé a lo infallable Le fallé a lo infallable Me pasa por moverme Tío Le podría haber aguantado El pixel Y matarlo fácil Sabes lo que te quiero decir Pero por querer En este caso Ganarle a oposición Que se acabó muriendo Pero bueno Muy buenas Me ha gustado muchísimo Y como digo Se me da muchísimo mejor Jugar con el arma Con empuñadura vertical Que con empuñadura angular Aunque vosotros no lo penséis Hay muchísima diferencia Entre empuñadura y empuñadura Y creo que con la empuñadura angular Tienes que tener O tienes que usar un arma Que sepas tú Que sabes controlar muy bien Porque es que con la empuñadura angular Se te va a ir bastante más Vas a notar más La diferencia aún De aparte del retroceso Que tiene el arma Con empuñadura vertical ¿No? Entonces Hay que tenerlo en cuenta Y creo que Una empuñadura vertical Para la MX-4 Está perfecto La verdad A no ser que sea Jesucristo Que también puede ser Y pues bueno Pues obviamente Con la empuñadura angular Vas a tener un poco más Del retroceso El retroceso va a ser más agresivo Pero vas a ganar Que puedes apuntar un poco más rápido ¿No? Que al final Pues sí que es cierto Que en algunas armas Te renda utilizarla ¿No? Por supuesto Pero bueno Al final Para gustos colores Pero bueno Lo que os digo Al final Es un operador Es un operador Que lleva en top 1 Dos temporadas Lleva en top 1 Esta temporada brutal Al suar Y la anterior temporada Lleva en top 1 Dos seasons Y de verdad Que no ha cambiado Absolutamente nada El personaje Quiero decir Es exactamente lo mismo Es increíble bro Se llevan matando Todo el rato Tío Llevan haciendo exacta Bueno El personaje lleva siendo Exactamente igual Desde siempre Lo que pasa es que claro Siempre se ha preferido Utilizar Otro tipo de operadores Porque aparte Que hay muchísimos La habilidad de Alibi No ha terminado de convencer O no ha terminado de gustar Comparándola Con todas las otras habilidades Que hay en defensa ¿No? Entonces Es lo que os digo Al final Pues bueno A día de hoy Es un arma que Que ha gustado mucho Que por lo que parece A la gente Le gusta más Ahora Como está ahora Que como estaba antes Y bueno Se ha estado utilizando Muchísimo ¿No? Porque al final Es un operador Con un blindaje muy ligero El blindaje más ligero Del juego Y nada La verdad Vale Que lo tiene cerca Malo No aguantame Malo Malo A ver si me embushea Efe Malo Me vas a piquear Por ahí Yo sé En el pasillo Y el otro Mis compañeros Mientras tanto ¿Qué están haciendo? Vale Mis compañeros No están haciendo nada Ok Increíble Vamos a perder este 2 para 5 Creo que era ¿No? 2 para 4 Fantástico La verdad La Maru Me ha dejado Vendida Completamente Y Y claro Pues Pues ha pasado Lo que ha pasado ¿No? Y me han hecho Un sándwich Entre los dos Be careful Behind you Sledge Ay Dios mío Bueno Pues a rezar A creer en los Guiris ¿No? Al final Bueno De los cuales son De defuser I think Ah no Lo tiene el Sledge Creo Diría que está En literas Me ha parecido Escucharlo Tío En literas Moverse un poco Ah no Pues está Donde Donde el defuser Es un defuser Yo Vale Bueno Lo tiene a la izquierda Bueno Le ha metido cabeza ¿Qué cojones tú? Le ha metido cabeza Antes ¿Eh? Qué fumada del juego Mira Aquí le ha metido cabeza Ay Eso ha sido cabeza Hermano Qué cojones Bueno pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un vídeo Bastante bastante rápido La verdad Espero que os haya molado Dejadme aquí abajo En los comentarios Si vosotros También estáis utilizando Alibi Por el tema del arma O por qué cosa Dejádmelo aquí abajo En los comentarios Que me interesa Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.